Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como tú señalas, tras casi cuatro años de que ocurriera este asesinato en la comuna de San Joaquín, durante esta mañana se dictó la sentencia del exjugador de fútbol nacional de equipos de la Universidad Católica y otros a 10 años y un día por el delito de homicidio simple. Vamos a escuchar cuál fue la sentencia entregada por el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago durante esta mañana. Que se condena al acusado Luis Patricio Núñez Blanco, ya individualizado, a sufrir la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio, como autor del delito de homicidio simple en grado consumado, perpetrado el 10 de octubre del 2018 en la comuna de San Joaquín, en la persona de la víctima Juan Abraham Pinto Vázquez. Además del exjugador de fútbol, también fue condenado Andrés Vergara a 12 años también de presidio por también calidad de autor de este homicidio ocurrido en el año 2018. Recordemos también que el pasado 3 de agosto él había sido declarado culpable y durante esta audiencia también podríamos decir que perdió la compostura. Él en todo momento insistió en su inocencia, gritaba y aseguraba que no podía ser posible, que él no le había disparado a esta persona, a Juan Pinto, y que estaba desesperado porque esto no podía realizarse porque él era totalmente inocente. Esa fue la postura que él mantuvo hasta el último momento y hoy día entonces se conoce su sentencia, 10 años y un día. Esa es la sentencia que pedía su defensa, pues la fiscalía pedía, la verdad es que más, pedían 12 años y también 700 días por el delito de lesiones graves. Finalmente la sentencia que acogió y que dictó el tribunal fue la propuesta y la solicitada por su defensa, 10 años y un día. Recordemos también que tras este delito ocurrido en octubre de 2018, el exjugador de fútbol estuvo prófugo, digo, más de un año, cerca de 14 meses en Bolivia. Finalmente fue capturado por la policía y desde ese entonces, desde 2020, cuando fue capturado, se encontraba en prisión preventiva. Ahora entonces pasará más de 10 años y un día en presidio por este homicidio. Lamentable el desenlace de la vida de un futbolista talentosísimo, un futbolista Luis Núñez que tuvo una cuna, un origen muy humilde, que tenía un talento extraordinario dentro de la cancha, que lo llevó a jugar en varios equipos del torneo nacional, entre ellos Universidad Católica, por ejemplo, con los más especialistas en fútbol dirán que con una técnica exquisita, pero con una vida siempre tormentosa, siempre atormentado y conflictiva. Él, como tú bien dices, fue un futbolista destacado dentro de nuestro país, después se lo había asociado con varios delitos, con varios ilícitos y finalmente él huye de nuestro país, está en Bolivia, prófugo, más de un año aproximadamente, luego es capturado y enfrenta ya esta sentencia, tengo tenido en primera instancia, me imagino que queda en instancia futura, pero en primera instancia a 10 años de un día, seguramente lo que va a hacer su defensa es apelar, pero una noticia triste, primero por la víctima, ¿cierto?, en términos de hacer justicia, y segundo por quienes en algún momento siguieron y admiraron a un gran futbolista, un tipo que había salido de una cuna muy humilde, que tenía un gran talento, pero que seguramente no pudo encauzar ni el éxito, ni la fama, ni muchas veces el dinero también por el camino correcto. Sofía, vamos a estar muy pendientes de esta información, muchas gracias por tu despacho.